Música Una de las inquietudes que tenemos todos como vecinos es el tema de las boletas en los cobros excesivos en luz y agua ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que lo que pasa es que en reuniones anteriores, antes que se nos entreguen las viviendas la entidad patrocinante asumió un compromiso con los tres comités de que se iban a hacer cargo del pago de las primeras boletas que nos lleguen En una reunión que nosotros tuvimos en la oficina de la vivienda ellos se refirieron a que ese acuerdo nunca se llegó y ellos nunca habían dicho eso que ellos podían revisar los casos uno a uno, ver casos puntuales y que si ellos se hacían responsables del tema del pago de las boletas iban a hacer solamente el cargo fijo ¿Qué quiere decir en este caso? Que solamente, no sé, si una boleta vino por 3.000 pesos el cargo fijo puede ser de 1.000 pesos, eso es lo que ellos van a pagar lo cual no estamos en acuerdo con ese tema Mi preocupación ante todo esto es que pasa con las observaciones del agua en este caso y de la luz que han ocurrido después de la entrega de las viviendas o sea después del 19 de julio ¿Qué quiere decir esto? Que hubieron fugas de aguas, problemas eléctricos que se demoraron mucho en subsanar ¿Quién se hace responsable por ese pago de boletas, por esas cuentas que llegaron excesivamente? Eso es lo que nosotros estamos tratando de pelear hoy en día más aparte el tema de las observaciones que tampoco han sido subsanadas Nosotros las únicas formas de avalar todo esto, lo que estamos diciendo son las actas que se dejan en registro cuando hacíamos las reuniones En la reunión anterior que tuvimos, los tres comités dijimos lo mismo, estaban actas se les presentó a la entidad patrocinante y a las personas presentes el borrador y los libros de actos los tiene la entidad patrocinante en Temuco ¿Ellos desconocen este acuerdo? Ellos lo niegan porque en este caso la persona que venía a hacer las reuniones era Cecilia entonces Paulina niega que esa información se haya dado así o que hubo un malentendido cosa que nosotros no hacemos así porque en este caso Cecilia no estaba presente y la representante fue Paulina, lo cual niega absolutamente eso En este caso la reunión estuvo presente el alcalde, don Klaus Lindemann y él lo que se comprometió en ese momento fue a gestionar el tema con SAESA y ESAL para que los cortes se detengan por un lapso hasta que se solucione este tema porque ya el viernes que pasó ya venían los primeros cortes en nuestro sector Tenemos personas que tienen problemas con el empalme, personas que han querido pagar sus cuentas van a las oficinas y efectivamente no aparecen en el registro, no aparecen en el sistema ni ellos como propietarios, ni la dirección, no figuran nada Entonces, ¿quién da solución a ese tema, a esas inquietudes? No tenemos quién La idea es generar bulla, ya lo estamos haciendo, ya lo hicimos a través de las redes sociales subiendo algunas de las fotos, fotos actuales y fotos antiguas también de cómo hemos recibido nuestras casas y cómo siguen aún algunas observaciones Es generar bulla, aquí nosotros no vemos partido político, color, nada de eso Lo que nos interesa es que la persona nos ayude, nos escuchemos Está bien que estas sean casas sociales, pero mis vecinos, nosotros necesitamos vivir en casas dignas no porque paguemos una cierta cantidad de plata nos van a entregar cualquier cosa porque nosotros no merecemos eso, nosotros merecemos una vivienda digna para vivir para nosotros, nuestros hijos, sus nietos, adultos mayores, las personas que convivan en el sector Nosotros estamos a la espera, bueno, me han llamado diferentes personas para no generar tipo de polémica, no voy a dar los nombres, pero esas personas sí se están comprometiendo en buscar soluciones y ayudas Nosotros vamos a dar un plazo, no más allá de esta semana, para ver qué respuestas nos van dando porque nosotros si seguimos esperando, que te vamos a llamar, vamos a hacer esto, no funciona La idea es presionar, es organizarnos, que esto salga a la luz pública, que salga a la luz que se den cuenta que nosotros no somos cualquier persona nosotros no nos van a meter el dedo en la boca y nosotros necesitamos respuestas y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y quien tenga que hacerse responsable por todo lo que está ocurriendo Vivo en Los Laboreles 1, la calle Los Cipreses, casa 168 y vine más que nada por el tema de las casas ¿Cuál es el problema que a ti te afecta en tu casa? Bueno, el problema más grave es el de la luz porque mis bombillas tiran chispas o sea, yo tengo que apagar la corriente en la noche porque de repente se puede incendiar la casa o sea, ¿cómo puede ser que las casas prácticamente nuevas vengan con estas fallas? ¿Ha venido algún personal a revisar tu vivienda? Yo me cambié el 3 de agosto a las casas nuevas y desde el 4 de agosto que estoy llamando a la empresa y siempre me dicen lo mismo, que van a venir, que van a venir y hasta el día de hoy no he visto a nadie ¿A quién ponemos? A la empresa constructora García Gross Pero a la persona que nos dieron el número, que le he encargado, es don Jorge Naraza pero cada vez que vienen, han venido dos veces, lo he visto pero ni siquiera tocan la puerta y me dejan un papel de que yo supuestamente no estaba en la casa y prácticamente arrancan ni siquiera tocan la puerta ni nada y dejan que una no está en la casa, está ausente o sea, mi casa tira chispas de luz mi pieza principal entra en una humedad increíble donde duermo con mis dos pequeños mi baño gotea, mi lavamanos igual se filtra agua por todos lados o sea, las paredes igual, todas picadas mi techo parece un rompecabezas entonces, ¿qué? o sea, uno juntó la plata con todo el esfuerzo y nos vienen a entregar esto, es un chiste o sea, no sé qué más quieran que diga Bueno, el problema, el tema de las boletas ahora aparte de las casas que han dicho la gente que ha tenido problemas yo por lo menos de luz, no el tema de la filtración de agua en las tinas ya han ido tres veces y sigue con filtración incluso llegué recién del trabajo y lo revisé y sigue filtrando bueno, ahora ya las pifes no se notan porque igual arreglé harto el tema del agua me salió 35.000 pesos que lo encuentro que es insólito porque yo llegué a vivir hace un mes atrás y esa cuenta no debería existir 35.000 pesos, ¿de dónde? la luz son como 3.000 pesos, 6.000 y tanto que yo creo que es más razonable pero al punto que voy la boleta dice constructora García Gros eso significa que la cancelación de la boleta no la hace uno la hace la constructora y ahora mi vecino me estoy dando cuenta que están pagando la boleta luz y agua que no estaría no es válido no tienen por qué pagar una boleta que no es al nombre dijera solamente viene al número de la casa pero al nombre de la persona del propietario ¿el propietario de la empresa? claro eso que no entiendo yo ¿cuál es el llamado entonces a la empresa a las autoridades? el llamado yo creo que a la autoridad a gestionar algo que claro que nadie entiende aquí qué pasa al final estamos especulando preguntándonos todavía qué pasa con la entrega que por qué fue así no hay razón tema del saldo del 580 mil y tanto entregar algo así no creo que sea eso no encuentro la explicación qué pasó qué pasó y que hagan algo a la brevedad lo más rápido posible estoy acá igual en representación de los vecinos y también con grande molestia igual que todos el tema ya se ha dicho el tema de las boletas el tema de boletas de agua y luz el tema de las construcciones en sí yo por lo menos encontré que en mi casa habían cables de todo tipo habían tornillos que estaban simplemente volando grandes cosas que tuve que reparar yo por el tema de que lo mismo o sea si llamamos a alguien no aparecían nadie no aparecían nunca y que o sea más que nada es un tirón de oreja a las personas que realmente no sé se hicieron cargo de la entrega de las casas porque no fiscalizaron nada ningún tipo mucho más ahora con el tema de las boletas el tema de de los grandes costos de las boletas que tienen que las personas mismas hacerse responsables son cobros excesivos más de algunos más de 100 mil pesos a otros no tanto pero obviamente fueron porque ocuparon la parte para las otras casas y que quedan con los vecinos y como decía la parte de las construcciones donde están o quien les devuelve a las personas mismas la cantidad de plata que ocuparon ellos para arreglar sus casas porque la verdad que ya es como da risa da rabia da pena dan ganas de pucha de de tirar dejar la cosa botada e irse porque de repente es una burla que se hicieron en vez de la entrega de las casas algo que tiene que haber sido un sueño un sueño de todo pero pasó más que nada digamos de que hicieron nomás o algún político que hizo el voto y necesitaba entregar una cantidad de casas nomás para figurar eso es lo que pasó yo creo que pasó realmente porque para la gente fue una burla realmente fue una burla la entrega de una casa así bastante mal construida y mucho más ahora con el tema de las boletas que quién se hace responsable de la gente no 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 no